El lienzo de una historia de amor tan gigante como la nuestra. Mi amor, quiero que pintemos nuestros sueños en el corazón, en la piel. Y sabes que nuestros pinceles son nuestros labios. Y donde lo vamos a pintar es en nuestra piel. Así que ven, ven ahora y seamos fuego que nos consuma este amor, que sea lo que tenga que ser. Nuestras almas se atesoran una a la otra. Quiero que sepas que cada uno de esos pinceladas de amor, tú eres una dulce pintora. Sabes que el color más vibrante es el pasión que nuestra vida une. Me vuelves loco, mi amor. Quiero que nuestra historia sea hermosa, sin límites. Que nuestro amor, nuestras emociones se plasmen muy bien. En cada latir de nuestro corazón, quiero que estemos juntos en cada una de esas pinturas, de esas pinceladas. No puede ir un color sin el otro. Hagamos verde, hagamos naranja. Naranja, tú eres necesaria para mí y quiero ser necesario para ti. Porque tú me haces muy feliz. Celebremos este amor incondicional. Por siempre. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!